El primer llanto a la vida. Todo bebé nacido en Chile tiene derecho a recibir atención médica. El Ministerio de Salud tiene un manual de procedimientos que incluye la aspiración de líquido, vitaminas y vacunas. Fue lo que no recibió una pequeña, nacida en una casa de Barrio Norte en Concepción a la una de la mañana del pasado miércoles. A las 6.30 llegó en una ambulancia del SAMU al hospital junto a sus padres. La joven madre de 25 años tenía antecedentes de consumo de drogas, por lo que se le avisó que le harían exámenes relativos a pasta base. Se ofuscó, se negó y en el momento que se encontraba realizando el apego con la lactante junto a su padre, tomó su bebé, solicitó el alta, no firmando ningún tipo de documentación y retirándose del lugar. La mujer habría temido que le quitaran a su bebé. Tres hijos mayores de padres diferentes están en manos de familiares. La madre tiene una pequeña de 10 meses internada en este hogar dependiente del Sename, como una medida de protección dispuesta por la justicia. Lo que urge ahora es la atención médica de la recién nacida. Existe un protocolo, unas normas que obligan al momento del nacimiento, aparte de examinarlo, hacer un buen examen físico, determinar algunas complicaciones que podía tener el chico, se procede a la vacuna que tiene en ese momento. Por tanto, eso desafortunadamente no se logró. La pequeña no tiene nombre ni root, por lo que si bien tiene derechos, para el registro civil no existe hasta que esté inscrita. El Sename llamó a los padres a volver al hospital por el bien de la pequeña. El derecho a ser atendido en un hospital para un recién nacido es un derecho fundamental. Y nosotros como Servicio Nacional de Menores tenemos conocimiento que se abrió una causa proteccional, una medida de protección en el Tribunal de Concepción. La justicia dio una orden perentoria, rescatar a la bebé. Se efectuara la búsqueda de la menor con todo lo que amerita este caso, tanto desarrajamiento si es posible. La finalidad es dar con este lactante y llevarlo nuevamente hasta el hospital para que se la realicen todos los exámenes de rigor. Pero los padres no volvieron al hogar, ni al barrio de los abuelos de la niña. Un futuro incierto para una lactante, con derechos como todo menor nacido en Chile, pero sin poder ejercerlos por decisión de una madre que está en claro riesgo.